Estamos en la semana previa a los festejos de Navidad y hay expectativas por las ventas. Hay expectativas por las ventas. ¿Cómo viene el movimiento en el centro comercial? Vamos a hablar con Gustavo Sachet a través del móvil. Marce, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Paula. Y tal como lo decías, con Gustavo Sachet vamos a estar dialogando para ver cómo son las expectativas en el tema de las ventas. Ya estamos, parece mentira, pero días de estar brindando Navidad, la primera de las dos fiestas y cómo es la expectativa, cómo es el movimiento en las ventas en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos. Se hablaba de la Cámara del Juguete de una moderada caída, un 10%, respecto a lo que ha sido la Navidad del 2022. ¿Cómo se presenta Río Cuarto? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, 10% no sería moderado, ¿no? Es una caída muy importante. Bueno, nos estamos acostumbrando a números tan grandes que hasta nos parece poco, un 10%, pero no es así. La caída viene, la venta viene complicada, se está notando una retracción en la gente. Indudablemente que el temor hace que te retraigas en general, hablando con colegas, me cuentan también y se nota. Se trata de hacer una compra útil, que le sirva ya sea para el escolar o como vestimenta. La gente da muchas vueltas dentro del negocio, lamentablemente muchas veces buscando precios que ya no existen, que es lo mismo que nos pasa a todos, ¿no? Producto de la inflación esta, cómo cambian los precios. Pero, bueno, siempre nos queda la expectativa de que llegando los últimos días de Navidad la reacción sea más fuerte, pero hasta el momento estamos notando una caída importante, del 10% o tal vez más, que se reflejará, ¿no es cierto?, en el índice del mes que viene. Gustavo, y en ese humor social, ¿queda algún margen para que el comerciante trate de audiciar el ingenio, más promociones, tratar de achicar los márgenes, o sea, no se puede más? ¿Cómo es ese el contexto? Por un lado, con respecto a los márgenes, la gran mayoría creo que no ha trasladado fehacientemente todo lo que ha sucedido en la economía, sea por el dólar, sea por las tasas de inflación y demás que se vienen viendo. Yo creo que eso va a ser parte de la realidad que se viene. El achique de margen para tratar de no poner toda la incidencia, trasladarla a los precios. Eso va a ser seguro y se viene dando ya, por lo menos en algunos rubros. De ahí en más, bueno, la gente tiene salarios viejos con precios nuevos, por un lado y por otro lado, el temor, el temor propio de la dificultad de lo que se viene hace que la gente se retraiga y eso es lo que estamos viendo, creo que es el resultado de lo que está sucediendo. Más allá de lo económico, que es real, que lo palpable está de tal otro muchas veces, ¿cómo es el ánimo? ¿Cómo lo notan en el mostrador con el comerciante cuando están permanentemente en contacto, ustedes en el caso del CESIS? Bueno, el ánimo es complejo, ¿no es cierto? Todos sabemos que viene un ajuste, todos sabemos desde el presidente para abajo todos lo vienen diciendo y por lo tanto lo vemos todos los días y todos sabemos que vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste y eso se traslada en los movimientos diarios, en el ánimo y en todo. Vos me preguntabas antes, desde el centro empresario y los comerciantes, bueno, estamos tratando de hacer actividades, bueno, de hecho está transcurriendo la Navidad anticipada, que era un periodo en el cual se hacían determinadas rebajas antes de que llegue la semana de Navidad. El tema concreto es que, bueno, con todas estas cosas que suceden en el país, y con todos estos movimientos, es difícil plantear algo y mantenerlo ya pocos días, inclusive. Es como que van cambiando los escenarios con una vorágine más grande de la habitual, ¿no? Pensaban en noviembre del Día de la Ciudad, que había sido halagüeño por allí, como lo decía de alguna manera, este es un contexto difícil. De acá Reyes, digo que son dos días de mucha venta, sobre todo los más chicos. Sí, sí, como te digo, se había planificado esto y se ejecutó y se llevó adelante, pero bueno, siempre uno quisiera que sea con más previsibilidad. Es decir, planeamos la Navidad anticipada desde el centro empresario, la ejecutamos, la llevamos adelante, pero no es fácil para todos los comerciantes poner promociones o descuentos y mantenerlos en el tiempo, por todas las cosas que van pasando en el medio, con todo lo que va sucediendo, todas las noticias económicas que se van presentando. El martes fue el día de los anuncios de Caputo. ¿Cómo impactó en el comercio? ¿Fue prácticamente trasladado todos los precios de 400, 800 del dólar? ¿Ese valor nominal terminó siendo un salto similar? ¿O cómo han soportado un impacto, por decirlo de alguna manera? Mirá, dejemos de lado determinados rubros como alimentos y farmacias, que tendrías que hablar con gente que esté más imbuida en ese rubro. El resto, yo te aseguro que no se han trasladado los aumentos en la magnitud en que los hemos recibido. Recordá que no somos en la gran mayoría formadores de precios, sino que trasladamos lo que nos dan nuestros proveedores. Pero te aseguro que en la gran mayoría no se trasladó netamente y sí hubo una disminución de margen. Porque uno se asusta tanto como el comprador cuando ve determinados precios. Pero bueno, en muchos casos nos queda más remedio que pasar la realidad. Gustavo, me decías del 10%, por así podría ser incluso hasta más brusca, por ahí la caída, cotejando con lo que se decía en la Cámara de Juguetería a nivel nacional. Sí, yo creo que hay números, inclusive un poquito más malos que ese. Pero bueno, esperemos esta última semana y esperemos que siempre la gente antes de Navidad sale, porque todos queremos hacer regalos, todos queremos asajar a la gente que queremos. Y tenemos la expectativa en eso, que eso pueda mejorar un poco lo que viene hasta aquí. Bien, Pauli, el cuadro de situación, si bien es cierto, dialogamos el mes pasado, pero lo que decíamos, la vorágine en nuestro país de la macroeconomía hace que lo que pudo llegar a ser hasta con otro humor social, por ahí el 11 de noviembre, la semana previa de la ciudad, y las expectativas de ventas que hubo, trasladadas ahora con cierta preocupación, sin duda, para este 24 de diciembre, o bien eventualmente en el caso de las jugueterías y de los más chicos para reses. Muchísimas gracias a Gustavo Sacheta, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, volvemos, ya comenzamos una nueva nota, pero antes la recomendación de Radio Electrón, para que tengas en cuenta, en pantalla va a figurar el teléfono, la dirección para que evacúes todas estas dudas, y que siempre sepas que es la distribuidora de materiales eléctricos y de iluminación de la ciudad, de la región, ahí vas a encontrar toda la variedad de marcas y precios directos a tu negocio, con un amplio centro de distribución y logística. Hacen envíos a la zona, así que consultá en el 358-4635-900, esto es Radio Electrón.